Hola amigos de CarMotor, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una verdadera todoterreno. Se trata del facelift de la Mitsubishi Montero Sport y en este vídeo les voy a contar todos los aspectos que ha cambiado tanto en el exterior como en el interior. Así que acompáñenme, pero antes por favor te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor. ¡Empezamos! Esta es la tercera generación de Montero Sport que se presentó en 2016 y ahora le toca una actualización de mitad de vida en la cual adopta una imagen más imponente, afilada y elegante. El frontal es prácticamente el mismo del Mitsubishi L200. Las líneas y formas le dan un aspecto mucho más robusto y como ya es costumbre hereda unos faros que se separan de los principales y que sirven de neblineros e intermitentes. Por el lateral cuenta con un nuevo diseño de aros y las pisaderas se elevaron un poco para mejorar el ángulo ventral. La retaguardia por su parte recibe un nuevo paragolpes y los faros que se extendían demasiado y ya resultaban bastante raros se acortaron ligeramente y que a nuestro parecer ahora sí están mejor logrados. Respecto a las dimensiones se mantiene casi idéntico y solo gana algunos milímetros a lo largo por la nueva forma del paragolpes. Bueno, esta vez vamos a hacer el interior de otra perspectiva con una GoPro para mostrarles desde mi perspectiva cómo se ve el interior. Acompáñenme. Una vez adentro debo mencionarles que mi asiento es regulable de manera eléctrica tanto al respaldar como el asiento. El volante incorpora comandos multifunción, comandos de voz, bluetooth para las llamadas, el volumen de la radio, etcétera. Y a la derecha tenemos los controles para la cámara de 360 grados, las asistencias a la conducción como el control crucero adaptativo y en el centro del cuadro de instrumentos tenemos una pantalla enorme que nos proyecta toda la información necesaria sobre el vehículo como por ejemplo tenemos el velocímetro en esta ocasión aquí grande y a la derecha el tacómetro pero tal vez nosotros necesitamos ver el tacómetro principal entonces cambiamos la información vemos las revoluciones o en todo caso lo dejamos tal como está. Aquí en la parte inferior mediante este botón vamos cambiando de información vemos el rendimiento de combustible, velocidad promedio, qué tan eficiente estamos siendo, el control de tracción en este momento, el odómetro y por supuesto los kilómetros que nos quedan por recorrer. Aquí abajo está activada la alerta de punto ciego que tenemos en cada uno de los espejos laterales además del indicador de la temperatura, tanque de combustible y el tipo de tracción que estamos usando en estos instantes. A la izquierda del piloto tenemos el botón de encendido es un lugar inusual muy parecido a lo de Porsche. Aquí tenemos los controles para los espejos eléctricos, el sistema de alerta de colisión frontal, también la alerta de tráfico trasero, control de tracción, estabilidad. Por cierto la calidad de materiales en general la parte superior son plásticos duros pero se nota que está muy bien terminado, bien ensamblado y a partir de aquí ya tenemos revestimiento de cuero, es bastante blando aquí también en el apoyabrazos pero también tenemos estas inserciones en piano black que recorren toda la parte central del tablero y la consola central. Ahora una de las grandes mejoras es que tenemos este revestimiento de cuero en toda la consola central en donde podemos apoyar la rodilla, tenemos estos nuevos acabados, el pomo de la palanca también forrado en cuero, por aquí todos estos detalles, toda esta parte piano black, tenemos dos posavasos en donde he colocado mi smartphone y mi tapabocas. Como se darán cuenta este material es un material bastante delicado, se llena muy rápido de polvo, todos los días hay que estar limpiándolo y también es un material delicado porque se raya fácilmente. Tenemos el control de descenso y la perilla para seleccionar el modo de tracción que necesitamos de acuerdo a las condiciones de manejo, botón de auto hold, freno de mano electrónico, aquí encontramos dos puertos USB, una entrada HDMI, una toma de corriente de 12 voltios, una pequeña bandeja para colocar nuestro smartphone, climatizador bisona independiente y estas perillas para poder controlarlo. Además de ello tenemos esta pantalla de 8 pulgadas que en general tiene buena nitidez, no es la más nítida de toda la categoría pero tiene una interfaz bastante intuitiva, podemos seleccionar el modo de entretenimiento si queremos conectar nuestro smartphone, USB, es compatible con Android Auto, Apple CarPlay, información del vehículo, ajustes y también desde aquí accionamos la cámara de 360 grados que en general considero que le falta un poquito de brillo, al menos he intentado incrementar el brillo de la pantalla pero no se incrementa el brillo de esta cámara de 360 grados que se proyecta aquí, le falta un poquito más de visibilidad, al menos de noche se ve perfecto pero de día cuando tenemos mucho sol, el sol cae y pues no permite ver muy bien o con mucha claridad estos detalles pero genial porque aquí se nos proyecta el vehículo en 360 grados y podemos ver todos los obstáculos que tenemos a nuestro alrededor, muy útil ese detalle, otro aspecto que me olvidaba mencionar es que tenemos paletas detrás del volante para poder hacer los cambios de manera secuencial, debajo de esta consola central tenemos algunos pequeños compartimentos para que podamos guardar otros objetos tanto para piloto y copiloto, aquí tenemos un apoyabrazo central que está forrado en cuero, puedo guardar mi billetera en esta bandeja y un compartimento inferior para guardar más objetos, eso está bastante bueno y en cuanto a la guantera no es tan amplia pero suficiente para colocar documentos, cámaras, tal vez algunas bebidas y tenemos un sunroof pero no tenemos techo panorámico, eso es bastante curioso porque en vehículos de esta categoría ya empezamos a contar con techos panorámicos, sin embargo eso le quita un poco de rigidez estructural, ahora vayamos a ver las plazas traseras el acceso a la segunda fila de asientos mediante la pisadera hace que sea mucho más cómodo debido a la gran altura sobre el suelo, además tenemos esta agarradera que es muy útil y el espacio es enorme, tenemos una gran distancia entre ejes lo que nos permite poder estirarnos aquí con mucha facilidad y tenemos portarevistas con un lugar específico para colocar otros objetos, la calidad de materiales es la misma, plásticos duros, revestimiento de cuero por aquí, piano black, espacio para colocar monedas, portabotellas aquí y en la parte central detrás del apoyabrazos tenemos esta toma de corriente convencional casera y doble toma usb para que los ocupantes aquí podamos cargar nuestro smartphone, eso me parece súper bueno, tenemos además de ello las salidas de aire acondicionado en cada lado superior y lo podemos controlar desde aquí, esto es bastante genial podemos bajar la intensidad o de lo contrario si deseamos lo podemos apagar por completo, agarraderas y esto de aquí por cierto funciona incluso para la tercera fila de asientos además de ello contamos con un apoyabrazos central con dos posavasos que se despliegan así tenemos cinturones de 3 puntos 3 y anclajes isofix 3 apoyacabezas y ahora me voy a subir a la tercera fila de asientos para que vean como quepo ahí para acceder a la tercera fila debemos jalar este gancho que tenemos aquí e inmediatamente nos facilita el acceso de este modo voy a empujar la banqueta el acceso es relativamente fácil yo me puedo acomodar aquí solo que el asiento va muy inclinado hacia abajo y tengo que ir básicamente en cunclillas de a mi pierna está en un ángulo muy inclinado lo que obviamente le resta un poquito de confort debería haber un poquito más de espacio hacia abajo para poder acomodar mis piernas y nota y no ir de esta manera sin embargo tengo muy buen espacio respecto al asiento de la segunda fila entonces si aquí vamos a poder acomodarnos adultos de aproximadamente un metro setenta y cinco más o menos y tenemos algunas amenidades como estas agarraderas salidas de aire acondicionado acá también posavasos una toma de corriente de 12 voltios para que podamos cargar nuestro smartphone así que ese es el interior y vayamos a ver la capacidad del maletero respecto al maletero para acceder a él presionamos este botón que tenemos aquí la apertura es de manera hidráulica no es eléctrica y pues nos topamos con un espacio bastante decente detrás de la tercera fila de asientos debajo de esta alfombra tenemos algunos pequeños compartimentos para guardar tal vez herramientas otros objetos y a los lados también tenemos otros pequeños lugares en donde podemos guardar otras otras cosas importante mencionar que a cada lado tenemos un gancho que soporta máximo 4 kilos y si necesitan un poco más de espacio pues podemos abatir los asientos de la tercera fila jalando este ganchito y así se genera un espacio completamente plano mucho más amplio para poder guardar un equipaje de mayor dimensión digamos unas cuatro maletas grandes para viajes tenemos una toma de corriente de 12 voltios por aquí que también se puede usar para la tercera fila y la rueda de repuesto está en la parte inferior ahora si necesitan mucho más espacio podemos abatir los asientos de la segunda fila pero debemos hacerlo desde las puertas y aquí les voy a dejar un cuadro compartido para que vean cuáles son sus principales rivales la capacidad de maletero entre otros aspectos y cómo es el manejo de esta mitsubishi montero sport bueno para empezar cuenta con dos motorizaciones en esta ocasión estoy manejando el motor a gasolina de tres litros de seis cilindros que genera 216 caballos de fuerza casi 290 en newton metros de torque y va asociado en esta ocasión a una transmisión automática de ocho velocidades que en general tiene un buen desempeño una buena armonía con el motor el tema es que si le pisamos el acelerador en este momento pues va a tomar un poquito de tiempo y ya a partir de las 3500 revoluciones vamos a sentir un empuje mucho más contundente pero en la parte baja de las revoluciones es un poquito perezoso digamos no hay que pisarle fuerte esperar a que llegue a las 3000 revoluciones para que ahí recién podamos sentir la aceleración de lo contrario si ustedes desean una conducción un poquito más contundente pueden poner la caja en el modo secuencial y hacer los cambios con las paletas que tenemos detrás del volante así la aceleración se torna un poquito más contundente y también al ser un vehículo muy grande que pesa alrededor de dos toneladas pues ya se sienten bastante las inercias al momento de acelerar se levanta la nariz al frenar también se hunde y al momento de entrar a las curvas también el body roll es muy pronunciado así que al menos en ese aspecto no soy una persona que me encanten las inercias de los vehículos todoterreno en cuanto a la suspensión tenemos un esquema mcpherson independiente de doble horquilla en el eje delantero y atrás también un sistema independiente de tipo multi link que hace un trabajo fenomenal de verdad que la manera en que sobrelleva todas las imperfecciones es es un juego esto al menos aquí en ciudad al momento de sobrellevar los lomos de burro los reductores de velocidad o rompe muelles lo hace con mucha facilidad incluso podemos pasar rápidamente y ni se siente es muy muy confortable la insonorización también está muy bien trabajada muy bien calibrada filtra muy bien todos los ruidos del exterior ahora en cuanto al equipamiento de seguridad pues cuenta con frenos abs distribución electrónica de frenado un control de tracción estabilidad 7 euros incluyendo el airbag de rodilla y además de ello aquí en esta versión contamos con un control crucero adaptativo un sistema de arranque en pendiente un control de descenso y una alerta de colisión frontal que es muy práctico al momento de estar en el tráfico nos alerta ante situaciones de peligro y por momentos llega a frenar del todo siempre y cuando estemos utilizando el control crucero adaptativo además de ello contamos con una alerta de punto ciego en cada uno de los espejos laterales y alerta de tráfico cruzado al momento de retroceder cuáles son los puntos que le puedo criticar bueno uno que otro acabado que vemos sobre el tablero o en poquito más de practicidad al menos en la parte de adelante el lugar para las botellas es un tanto angosto y por supuesto el sistema de info entretenimiento que ya le vendría bien una actualización además de ello mencioné que la visibilidad de la cámara de 360 grados es un poco tenue tendría que tener un poquito más de brillo porque cuando le cae el sol pues no logramos tener una buena visibilidad sobre nuestro alrededor ahora en qué aspectos le puedo criticar bueno principalmente en el tema de las inercias a mí no me encantan estas sensaciones del vaivén de la carrocería eso se debe a la altura sobre el suelo el centro de gravedad es mucho más alto por ende no tiene una aerodinámica perfecta o ideal para que sea un vehículo con un manejo con más compostura o mejor agarre en las curvas sin embargo cumple con el propósito con el cual ha sido concebido este vehículo es un vehículo todoterreno enfocado a lugares con terrenos más exigentes llevarlo a las dunas llevarlo a lodo tierra piedras por repente nieve es un vehículo muy capaz con excelente recorrido de suspensión ya lo hemos probado en un circuito off-road obviamente nosotros no lo hemos llevado porque yo no tengo mucha experiencia en en off-road así que nos acompañó una persona capacitada y aquí les dejo algunas tomas de lo que hicimos en este circuito off-road preparado por mitsubishi en el cual nos enfrentamos a dunas bastante pronunciadas realizamos unos pequeños saltos y es ahí donde demostró para qué está hecho este vehículo y cuáles son sus principales rivales bueno no podemos olvidar a la toyota fortuna que tienen casi las mismas dimensiones las mismas capacidades y ambos modelos están basados en una pica la mitsubishi montero sport en una l200 y la fortuna en una hylux y cuál es el precio de la montero sport bueno parte aproximadamente desde los 39.000 dólares y va hasta la versión turbodiesel más equipada que ronda los 52 mil dólares y ustedes qué opinan de esta nueva mitsubishi montero sport por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo suscríbase al canal dándole clic a este botón y por aquí les dejo más de nuestros vídeos nos vemos en un siguiente review y